Hoy vamos a jugar la segunda partida Aventura Z Vol. 1 Lovecraft, o bueno, segunda partida o continuación de la primera campaña, que como dije iba a grabar un par de vídeos de esta campaña, y bueno, si queréis más, bueno, lo comentaré también durante el vídeo, pero si os apetece ver más de este juego podéis decírmelo en comentarios, y oye, si os interesa puede que suba una campaña completa, no lo sé. Y venga, voy a montar esto y vamos al lío. Pues bien, para empezar he elegido el escenario este del club entre Nose, porque bueno, principalmente tiene este iconito de aquí. Esto básicamente sirve para si nos derrotan más adelante podemos volver a este escenario y de aquí movernos a otra localización. Y bueno, he echado un vistazo aquí y en el campus Miskatonic no lo tiene, así que mira, como es bastante probable que tengamos que hacer las dos, o bueno, me gustaría hacer las dos, vamos a hacer primero esta. Me he dejado por aquí las pertenencias de Henry Willard, que es nuestro detective. Y bueno, por aquí tenemos a Rose Sedwick, que sinceramente no me queda demasiado claro cómo funciona, pero en teoría no cuenta como investigador porque no tiene valores de investigador, tendría que tener si no, pues, como Henry. Yo supongo que jugando en solitario no se utiliza la ficha esta del personaje, porque estas fichas en teoría las usan solo los investigadores, y como es una aliada no contaría como investigador. Pero creo que incluyen esta fichita básicamente porque Rose Sedwick puede ser también un personaje jugable del juego. Y lo que he estado mirando es que si eliges jugar en solitario con Henry Willard, tienes que hacer unos mapas, y bueno, te saldrá como aliado a Rose, y si eliges jugar como Rose, pues seguramente te salga de aliado Henry Willard. Y si jugáis a dos jugadores, pues tenéis otros mapas diferentes que ocurren cosas completamente distintas. Así que creo que el juego puede estar bien jugarlo en solitario y también a dos personas, es decir, no creo que una cosa pise a la otra a pesar de la historia. A lo mejor tiene pequeñas variaciones, pero bueno, visto lo visto, creo que tampoco afectaría demasiado. Así que mira, vamos a hacer primero, vamos a empezar ya con esto, y nos dice que tenemos que poner estas fichitas, que si os acordáis de la otra partida eran para limitar la línea de visión y prohibirnos entrar a diferentes zonas, y lo tenemos que poner en la I, que es esta de aquí, en la F y en la G, que son estas habitaciones de aquí, pues que estarán cerradas, supongo. Y bueno, aquí tenemos un guardaespaldas, entiendo que alguien se está cambiando, lo que sea. Ah no, es una partida privada de póker o lo que sea. Pues nada, dejamos eso por ahí, y bueno, empezamos con eso. Bueno, voy a quitar la ficha de Rose, ¿vale? Para no hacernos un lío. Y empezamos con nuestro personaje en la localización A, que empezamos en unas escaleritas. A ver qué nos cuenta. El club entre nous sirve al cole ilegal. Muchos jóvenes de Miskatonic están escuchando jazz de la cantante entre risas y brindis. En un reservado se juega una partida de póker. Tal vez sea buen sitio para saber más sobre Twitter, pues el reservado ya hemos visto que está por aquí. Así que nada, tenemos por aquí 10 rondas y vamos a empezar a ver qué hacemos. Lo primero, no lo mencioné en el otro vídeo, pero bueno, queda bastante claro que no podemos mirar nada de esto a no ser que elijamos investigar. Lo que sí que podemos hacer es mirar el mapa. Y aquí decimos que nos interesa hablar con estos, con este tío, con esta, bueno, ver esta mesa, ir a X localización. Así que mira, como en primer lugar nos ponía eso, yo creo que podemos ir a la H para hablar con el guardaespaldas ese o yo qué sé. Porque aquí yo creo que sí que va a haber hostias. Porque tienen, bueno, a lo mejor si nos metemos aquí, este tío es un matón y nos empieza a dar de leches. Pero, venga, yo creo que lo podemos hacer. Como es el objetivo principal, venga, lo hacemos. Me voy a la H con una acción de movimiento. Y me quedo ahí. Venga, pues pasamos a la segunda ronda y ahora sí, investigamos en la H. ¿Dónde está la H? Hay un montón de cosas por aquí. Aquí. El matón es un bruto con tatuajes carcelarios. Toma ya, pues habíamos acertado. Poco intelecto y malas pulgas. La partida es solo por invitación, te ruge impidiéndote el paso. Si pagas 5 dólares para sobornarle, desbloquea zona 1 y muévete hacia allí. Pues mira, menos mal que en el primer escenario conseguimos la cartera y nos pagó bien el padre del chico que hay que rescatar. El señor Redcliffe, pues mira, le pagamos 5, nos reducimos de 40 dólares a 35 y nos permite entrar. Bueno, nos permite quitar esto de aquí, así que nos desbloquea la zona. Hemos empezado aquí, pues nada, nos movemos ahora a esta zona de aquí. Pasamos a la tercera ronda. Bueno, perdón, nos pone que te muevas hacia allí. Entonces no gastamos acción, todavía no pasamos a la tercera ronda. Vamos a ver qué nos cuentan en la I. Vamos a hacer una acción de investigar. La partida está en marcha. Uno de los jugadores dice que conoce a Peter. Si le ganas una mano, te contará todo. Apuesta 5 dólares o 10, lanza 5 dados y apunta los éxitos obtenidos. Apuesto, venga, me voy a apostar 10. Pum, 25. No sé qué diferencia habrá entre 5 o 10. A lo mejor no hay ninguna, pero yo entiendo que si apuesto más, puedo ganar más. Así que mira, lanzo 5 dados. Y además, como esto cuenta como una prueba, voy a usarlo de pista. Y venga, para este mapa ya usamos primera pista. Tenemos 5 dados, ¿no? Venga, 2, 3, 4, 5. Y tenemos que coger 2 más. Pues 7. 3, 6, 7. A ver qué sacamos por aquí. Toma ya. Pues tenemos triple 6, que a la vez es doble. Un 5, un 4 y un 3. Y 1, ¿no? El 1 este no nos va a valer de nada. Pero aquí tenemos un éxito, dos éxitos, tres éxitos. Y a la vez, no sé si poniendo un 6 aquí nos contaría como doble. Voy a ver. Efectivamente, contaría como doble éxito. Entonces, tenemos un triple, un doble, dos éxitos. Tres éxitos y cuatro éxitos. Así que tenemos cuatro. A ver qué pasa. Me dejó por aquí dos fichas para acordarme, que si no se me va. Ahora, lanzamos cuatro dados. Y esa es la apuesta de Taur. Pues venga, cuatro dados. Ahí va. Lo pongo por aquí para que lo veáis. Entonces, vale, tenemos un doble y ya está. Solo un doble. No hay nada más. Pues tiene un éxito. ¿Qué más? Si hay empates, repite las tiras a desempatar. Nada. Solo puedes ganar una apuesta. Si te quedas 100 dólares, reinicia el mapa con 20 dólares en tu cartera. Nada. Si ganas, obtienes el doble de lo apostado. Entonces, vale, pues toma ya. Pues me quedaría en 45. Vale, pues básicamente no nos cuentan absolutamente nada. Simplemente hemos ganado esto y ya está. Bueno, nos dan más dinerito, que no nos va a venir mal. Teníamos 35 y, bueno, como nos hemos quedado en 25 al hacer la apuesta, pues hemos recuperado lo nuestro y hemos ganado 10 dólares más. Así que, bueno, no está mal. Pues nada, hemos hecho aquí nuestra última acción. Nos toca ahora sí que sí pasar a tercera, que me había olvidado y lo había dejado puesto en tercera cuando estábamos todavía en segunda. ¿Y qué nos cuenta? El matón se mueve al almacén. Quita las fichas estas de la G y de la I. Había quitado esta, pues nada, quitamos esta y la de la I ya la habíamos quitado. Así que nada, podemos ir ya a la G. Ahora, ¿qué más hacemos? Pues nos vamos a mover a la G a ver qué hay ahí, porque puede ser importante. Venga. Uno y dos. Nos movemos aquí y a ver qué nos cuenta. Hacemos investigación. Una caja fuerte rodeada de barriles de whisky y canadiense ilegal. Si estás en los turnos 3, 4 y 5, entra en esta zona. Estamos en el tercero, así que sí. Lee G1 o de lo contrario lee G2. Pues nada, leemos G1. El matón te sorprende robando. Saca su revólver con ánimo de matar. Comienza un combate. Roba el objeto 20. Vamos a por él. Toma ya, pues ya empezamos aquí con la mecánica de los combates. Un matón. Nos vamos a enfrentar a este tierrón. Pues venga, lo de la pista me lo voy a poner aquí abajo y me dejo al matón aquí. Y pon la ficha de matón, que es esta, en esta zona. Si derrotas al matón, roba el objeto 23. Pues nada, tenemos por aquí enfrentado al matón. Y cuidado que este matón es potente porque además va a lanzar 5 dados. Ahora vamos a ver ya en profundidad cómo son los turnos al estar en combate. Eso sí, nosotros en esta ronda lo que hemos hecho ha sido movernos e investigar esta zona. Así que no podemos huir del matón ahora mismo. Y bueno, nos puede reventar. Pues mira, como justo ha terminado nuestro turno, tocaría un turno de adversarios. Así que tenemos que lanzar los dados. Tiene 5, ¿no? Pues cogemos 5 dados y te imaginas que no saca ni un éxito. Eso es bastante improbable. Pero bueno, venga. Tiene 3, 4, 5. Tiene una secuencia. 2, 3, 4. Tiene... Bueno, es que espérate. Una secuencia. 2, 3, 4. Dos secuencias. 1, 2, 3. Tres secuencias. Pues tiene 3 éxitos. Vale. Tiene 3 secuencias. Entonces tenemos que resolver lo que nos dice su carta. Con 3 secuencias, vaciar el cargador. ¿Supera una prueba de estas o sufres 2 de daño si está en tu zona? Toma ya. Pues tenemos que superar una prueba. Uy, va. Con 3. Pues venga. Tiramos aquí. 4, 6, 1. Voy a utilizar la habilidad de Rose para volver a lanzar un dado. Un 6. Pues mira, tenemos una pareja, así que superamos. No sufrimos daño por esa, pero creo que como son 3 éxitos lo que ha sacado, tengo que hacer eso 3 veces. Tiramos 3 y yo creo que voy a utilizar 5. Voy a usar 2 más por la pista. Pongo una fichita aquí más. Es que si no lo veo, lo veo mal. Venga, 5 dados. Esta la podemos superar bien. Mira, un doble, 2 dobles. La pasamos. Tercera prueba. ¿Me arriesgo? Venga, para que veáis. Si nos ocurre algo malo, pues así vemos tanto vosotros como yo qué es lo que pasa. Me la juego. 3 dados. 2, 3 y 6. No tenemos ninguna secuencia. No podemos volver a lanzar un dado. Así que nos va a meter 2 de daño. Hay que tener cuidado con este matón porque está bastante potente. Pues nada, tenemos que robar 2 cartas de estas. Y tenemos pérdida de sangre. Avanza una vez el reloj de turno y la descartas. Vale, pues avanzamos el reloj al 4 y la descartamos. Y ahora esta. Temblores. Si superas una prueba de tal. Ah, bueno, esperad que eso no tengo que hacerlo. Básicamente es que si tenemos que hacer una prueba de esto, lanzamos los dados de nuevo al tener éxito. Entonces nos va a perjudicar. Vale, pues nada. Dejamos esto por aquí. Y esta entiendo que se va a tener que barajar. Vale, lo dejo así. Y ahí terminaría el turno del matón y nuestro turno. Entonces, como termina la ronda, pasamos al 5. Así que hemos avanzado 2 de golpe y esto nos va a venir fatal. Venga, ¿qué nos cuenta? La cantante toca una pieza muy animada. Todos los jóvenes se lanzan a la pista de baile. Ostras, esto no me lo esperaba. Pues tenemos que poner una ficha en la pista de baile porque está ocupada por todo el mundo y no podemos pasar por ahí. Pero bueno, ahora mismo... Bueno, no está un poco igual. Vale, en el vídeo anterior no sabía qué diferencia hacía que la escopeta fuera mejor que el revólver. Pero bueno, ya se ve que también te cuenta los resultados triples cuando el revólver no. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Me puedo arriesgar y reventar al matón? Tendría que tener muchísima suerte para hacerlo. Así que a lo mejor lo que voy a hacer es huir, ¿puede ser? Pues a ver, yo lo que creo que voy a tener que hacer es huir de ahí. Así que venga, voy a hacer 1, 2... Me podría llegar a mover 3, pero es que aquí no puedo hacer nada. Así que mira, me voy a quedar en la E y la voy a investigar. Venga, vamos al lío. El barman sale de la trastienda donde ves una caja fuerte y regresa a la barra con unas botellas. Descarta esto de la zona F. Pues toma ya, ya podemos entrar ahí. Pero lo malo es que va a venir a por nosotros el cabronazo del ladrón. Tenemos que tirar sus 5 dados y ahora veréis cómo funciona su turno cuando no está pegado a nosotros. Pues nada, vamos allá. Mira, ostras, qué mal. Tenemos, bueno, podrían haber sido... Podría haber salido de todo. Tenemos simplemente 2 dobles. ¿Con 2 dobles qué hace? Pues mira, hace gancho. No está en nuestra zona, así que hacemos directamente esto que se mueve 1. Y como tiene otro, se mueve 1 y tenemos que superar una prueba de fuerza. Vale, superamos una de fuerza. La vamos a pasar, ya os digo yo que seguro. Mira, un doble con unos. Pues mira, la pasamos, no pasa nada. Si no lo hubiéramos pasado, tendríamos otra herida de estas. Así que, bueno, de momento vamos bien. Avanza la ronda, estamos en sexta. ¿Qué puedo hacer ahora? Pues mira, me voy a ir a la F, me muevo 1-2 y hago la F, porque creo que esta caja fuerte nos interesaba. Lo que no sé es si estamos buscando robar o qué. Pero bueno, vamos a la F. El barman se ha guardado las llaves de la botella en el bolsillo derecho. Si deseas robarle las llaves, primero deberás distraerle, fingiéndote un borracho que se ha colado tras la barra para buscar más whisky. Supera una prueba de estas de voluntad. Tenemos voluntad 3... ¿Me arriesgo y lo hago con estos 3 o gasto la pista? Yo creo que la pista... Mira, me la juego. Mira, una pareja. Bueno, un doble. Así que, éxito. Leemos F1. Tenemos que superar 2... ¡Qué mal! Ahora sí que vamos a tener que... ¡Buah, qué mal! Tenemos que superar 2 con 2 éxitos. Y tenemos 3. Pues mira, tenemos un éxito, pero necesitamos 2. Así que no podríamos hacer nada. Bueno, es que espérate. Podemos relanzar un dado con este, pero no. Mira, voy a usar lo de la pista mejor, ¿vale? Porque si no, veo que es imposible conseguir esto. Así que voy a tirar estos 2 también. Y tenemos 5, 6, 1, 2. Pues me ha venido fatal. Ahora lo que puedo hacer es un redroll de un dado. Voy a hacer un redroll de este. Un 1. Pues mira, tenemos 2 dobles. Teniendo 2 dobles, el redroll lo he hecho por Rose, ¿vale? Ya no podemos usar su habilidad, que es hacer un redroll de un dado. Ahora tenemos que volver a lanzar los dados y quedarnos con el segundo resultado. Eso sí, tenemos que tener muchísima suerte porque aquí necesitamos sacar un triple o un doble y una secuencia. 1, 2, 6. Pues nada, fracasamos la prueba. Y teníamos que hacerlo porque nos quedamos con el segundo resultado, así que fatal. Fracasamos, ¿qué pasa? F3. Te han pillado, te expulsan del club. No puedes volver a este mapa. Accede a otro que ya hayas descubierto. Además, te dan una paliza y sufres 2 de daño. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pues nada, vamos a ver qué sufrimos. Tenemos falta de concentración. Toma ya, nos han dejado rotos, ¿eh? Y hemorragia. Es decir, sufrimos dobles. Pues vamos bien. Pues al final el juego me da que se juega con esto más abajo, con la carta del personaje arriba y aquí con la pila entera de, bueno, la hilera de cartas negativas. Pero a ver, esto han sido por mis decisiones. La verdad es que creo que he hecho lo peor que se puede hacer porque, siendo sincero, he echado un rápido vistazo aquí para ver qué podríamos haber hecho de alternativas. Y he hecho lo peor. ¿Por qué? Porque nos decían que, pues básicamente tendríamos que hacer algo con esta gente de aquí, que no nos han aportado nada. Y, bueno, claro, yo he ido directo y digo, hay que ir aquí, pues voy aquí. Sin meterme por aquí y ya luego investigaré. Pero claro, si vas investigando por estas zonas, he visto que te meten aquí de gratis. Puedes conseguir información de una camarera si te sientas en una mesa. Puedes bailar con Rose, en este caso, y hacer más cosas. Entonces yo creo que hemos hecho literalmente lo peor. Así que, bueno, ya he aprendido la lección de que no hay que ir a saco y hay que ir investigando primero lo menos apetecible e ir yendo hacia más. En este caso, bueno, es que, claro, lo que pasa es que esto se va a toda la porra y no puedo volver a entrar nunca en este escenario. Bueno, a no ser que inicie otra campaña, pero en esta campaña no podría volver a entrar a este escenario y me tendría que volver a mi despacho. Entonces, una vez en mi despacho, puedo viajar a la localización que corresponda, que en este caso sería el despacho mejorado. Entiendo que no, que podemos pasar ya directamente al Campus Miskatonic. Así que, ¿sabéis qué? Vamos a jugar al Campus Miskatonic, ¿vale? Creo que se hace todo así, ¿vale? Que no se me ha ido la pinza. Así que el matón este lo descartamos. Nos dejamos por aquí las cartas, las voy a bajar un poquito. Y empezamos en la A. Nos ha ido bastante mal. Ni siquiera le hemos metido un escapotazo en el pecho al matón de antes. Pero bueno, a ver si se nos da un poco mejor la cosa. Dejo esto así para que lo podáis ver vosotros mejor también. Así que vamos a ver qué nos cuenta este Campus Miskatonic. Esta parte del Campus Universitario de Miskatonic está lleno de estudiantes yendo de un edificio a otro. Aparcas tu coche junto a la casa de los profesores. Al oeste ves el gran edificio de ciencias. Al este la taberna de estudiantes. Y al sur la casa de fraternidad de Rose, la prometida de Peter. Vale, pues con eso va nuestra primera acción. Pues mira, ¿sabéis qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a mover aquí a la B. Lo primordial sería ir a la E, pero después de lo que ha ocurrido en el escenario anterior. Creo que vamos a ir un poco con más cuidado y vamos a la sala esta de profesores. ¿Cómo lo llama? El edificio casa de profesores. Pues nada, nos movemos uno y nos quedamos ahí. Por cierto, hay que poner el marcador en el 1 y ahora sí avanzamos a la segunda ronda. No hay nada rojo, así que parece que esto va a ser una labor de investigación sin meternos de hostias. Porque bueno, de hostias ya nos han dado un montón. Venga, pues empezamos una nueva ronda y vamos a investigar la zona B. El profesor Henry Armitage está en tutorías con sus alumnos. Muy ocupado para atenderte ahora. Tal vez si pidieses una cita... Vale, pues literalmente no hemos conseguido nada. Nos movemos a la taberna de estudiantes. Venga, a ver qué nos cuentan. Nos movemos aquí y pasamos a la tercera ronda. A ver qué nos pueden contar por aquí. La taberna de estudiantes está concurrida. Desde la prohibición del alcohol se ha convertido en comedor de los estudiantes y lugar de encuentro. Tienen a su disposición una guía de carreteras. Puedes comprarla gastando 5 dólares y robar el objeto 14. Bueno, y comprar. Pues mira, gastamos 5 de todos los que habíamos ganado antes. Nos quedamos en 40 y conseguimos el objeto 24. Este de aquí. Uh, mira, tenemos aquí un mapita. Tenemos aquí la isla Gartner, el hotel Merri, el embarcadero y las granjas. Vale, pues esto nos lo podemos poner por aquí debajo. Venga, nos vamos a mover a la F. Que la F creo que está conectada también con la H, así hacemos este recorrido. Pues venga, nos movemos a la F, pasamos de ronda. Investigamos la F. La estatua del patio central está rodeada de estudiantes descansando y leyendo libros. Junto al pedestal hay una inscripción que no puedes interpretar. Le sacas una foto para estudiarla más tarde. Vale, yo creo que es esto de aquí. Que de momento no nos cuenta nada. Pues venga, ahora nos vamos a mover a la H y pasamos a la quinta ronda. A ver qué pasa aquí. Investigamos la H. El profesor Balfour te recibe. Pues él se encargaba de entrevistar al joven Peter. Se muestra muy interesado por el caso y lamenta la desaparición de un alumno tan prometedor. Ha sido asignado para investigar las extrañas alteraciones biológicas de la zona de Blasted Head. Ya que vais en la misma dirección, ¿te importaría que te acompañase? Si deseas que Balfour se una a ti, roba el objeto 26 y libera el Hotel Merri. Pues toma ya, vamos a hacerlo. No veo yo, ¿por qué no? Pues nada, liberamos el objeto 26. Bueno, liberamos el Hotel Merri y conseguimos el objeto 26 que es este personaje que nos permite sumar uno a un dado. Oye, personajazo. Un crack. Eso ya os digo yo que nos va a venir de miedo. Dejo esto por aquí. Y ya veis cómo va evolucionando el juego, me gusta. Pues nada, ahora podríamos irnos ahí, pero yo creo que nos interesa bastante irnos a esta zona. Pues venga, nos movemos y pasamos de ronda. Ahora sí, investigamos la E. La fraternidad femenina está prohibida a hombres. Solo puedes investigar la zona si tienes a Rose de aliada o de investigadora. Pues mira, la tenemos de aliada. Boom. E1. Rose mira su correo y vuelve con una carta. Muy preocupada. Peter le ha enviado una nota, pero esta nota no tiene ningún sentido para ella. Y la nota es el objeto 25. Vale, no nos cuenta absolutamente nada más allá de esto de aquí. A lo mejor si se pone en orden se descifra. Yo creo que sí. Venga, pues vamos a ver un poco qué nos pone. Este icono es una C. Yo creo que esto habría que hacerlo con papel y boli. A lo mejor estoy haciendo el tonto, pero mirad, voy a por papel y boli y lo intento descifrar. Bien, pues creo que ya lo tengo. He apuntado, bueno, he traducido literalmente todas estas letras según esta hojita. Y pone Cthulhu reina aquí. Así que bastante esperanzador, la verdad. Vale, pues ya tenemos ahí nuestro mensaje super esperanzador. A lo mejor luego se lía aquí en el Campus Miscatonic, quién sabe. Pero bueno, venga, ahora nos movemos 1 y 2. Nos movemos a la D a ver qué ocurre. Séptima ronda. Investigamos la D. El pozo está en desuso, pero desde su interior oye una voz de alguien que pide ayuda. Chicos, esta novatada ya no tiene gracia. Sacadme de aquí. Sonríe si te largas del lugar o ayudas al pobre muchacho al que han gastado una broma pesada. Supera 2 de fuerza para subirlo. Pues para superar 2 de fuerza sabéis que voy a utilizar esto para usar 2 dados extra. Tenemos 6 dados en total. Así que vamos allá. Ojo que tenemos 4 cuatros. Esto es una regla especial del juego de que si tenemos 4 o más dados iguales cuentan como 5 éxitos a no ser que sea en combate. Así que tenemos 5 éxitos y ya os digo yo que pasamos de sobra esto de aquí. Le subimos por la cuerda. El chico te agradece la ayuda y te compensa con un billete deportivo. Tú prefieres el boxeo, pero podrías revenderla. Ganas 5 dólares. Pues mira, volvemos a 45. Ahora nos movemos, avanzamos a la octava ronda y venga, investigamos la C. Anda, pues me he equivocado. Antes había leído como la C está de aquí y era esta. Así que tenemos que leerlo ahora al revés. Ahora mismo estamos en la taberna, pero vamos a hacer como si estuviéramos en la biblioteca, porque antes hemos tomado la biblioteca como si fuera la taberna. Perdona, perdonad este despiste. Venga, esta es la entrada a la biblioteca. Al no ser socio no puedes retirar libros, pero sí consultarlos. Tal vez haya algo sobre Blasted Heath. Esta es la información que he conseguido reunir. Jue, si tengo que leer esto así me pego un tiro. Vale, como ya es la última parte del escenario, lo leo. Junio de 1882. Encontrado un meteorito con extrañas propiedades en la granja de... Eh, no sé dónde. Julio del 82. Profesores de Miskatonic atónitos ante trozo de meteorito misterioso. Origen extraplanetario, con extraño color iridiscente. Toma ya. Agosto del 82. La familia Gartner muere por envenenamiento del agua del pozo, previa locura transitoria. Y muere en todos ellos, básicamente. Noviembre de 1924. Antigua granja de los Gartner, conocida como Blasted Heath. Anegada por un lago artificial. Enero del 25. Sorprendente crecimiento de la flora y fauna en Blasted Heath. Apodado el Jardín Milagroso de Arkham. Se construye Hotel Vacacional Merry en sus orillas para disfrute de todos. Vale, pues aquí más o menos ya sabemos... Bueno, ya se nos está introduciendo más el tema alienígena de Colors Out of Space. Y bueno, dicho esto, nos quedaba una única acción que va a ser para movernos... Eh, bueno, esto creo que no hace falta hacer acción. Pero que nos podemos mover al Hotel Merry porque hemos desbloqueado ese escenario y el Hotel Merry está aquí. Así que podríamos pasar a jugar el Hotel Merry. Pero bueno, hemos jugado dos escenarios en esta partida y yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Si estáis interesados en que traigan más partidas de este juego, yo que sé, que complete toda la campaña, decídmelo por favor en comentarios y yo encantado seguiré trayendo este juego que me está flipando. Eso sí, a lo mejor nuestro personaje muere, pero he visto que si muere no pasa nada. Se descarta todo lo malo y volvemos a una zona segura como por ejemplo era el despacho o el Hotel Merry si lo superamos. Vale, pero bueno, espero que no nos pase como en el sitio en el que nos han pegado la paliza y nos han metido todo esto. Pero eso, de momento no tengo pensado subir más partidas a este juego para no spoilear absolutamente todo. Pero si sois vosotros quienes queréis que suba por lo menos la primera campaña del juego, de las dos que hay, completa, pues decidmelo en comentarios y me pensaré si seguir trayéndolo por aquí. Y bueno, igualmente más adelante, una vez me termine las dos campañas, haré una reseña que creo que va a estar bastante interesante. Lo dicho, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en otro. ¡Adiós!